Jornada 6 Liga MX, vamos a analizar que Atlético sigue ganando, Atlético de San Luis ahora le ganó al que era el líder que es León Monarcas por su parte, 1-1 con Xolo, Xolo no se le está dando el cambio de técnico, Moeria quiere de a poco repuntar lo que había estructurado con Guede Toluca pierde lamentablemente 2-3 con Pumas, lamentable lo del arbitraje con Toluca cada semana pero bueno Pachuca 1-0 con Puebla, bueno al final Pachuca suma un buen triunfo y bueno América 2-0 Atlas y América con Viñas ya encontró ese hombre irrevulsivo en el ataque Rayados pudo haber ganado pero el arbitraje del VAR le dijo que no y el Toro Jansen se queda con las ganas de mojar pero al final de cuentas Bravo está haciendo un gran trabajo, está haciendo ese que nadie creía y bueno Chivas 1-2 Cruz Azul, Chivas simplemente pues no pasó nada simplemente Cruz Azul ganó y ganó bien Necaxa 2-3 Gallos Blancos, este Querétaro es muy bipolar, ya no sabe cuándo gana, cuándo pierde pero últimamente está sacando buenos resultados, Santos Laguna le gana 2-1 a Tigres y Santos por fin puede decir que estás empezando a hacer las cosas bien, déjame saber qué pasó a tu equipo en la bandeja de comentarios y nos vemos hasta el siguiente vídeo, mañana hago transmisión en Daniel Comentarista Facebook, ahí nos hablaremos más y a detalle bye, 10 de la noche